El monasterio va a seguir en el corto plazo porque si no el golpe sería muy violento y la estrategia parecía que sería demasiado premeditada. Sin embargo, en mi opinión el daño ya está hecho. Se va uno de los grandes de Vox, uno de los fundadores, uno de los tíos más preparados que tiene el partido de largo, de los más preparados no de Vox, sino de la política, por no decir el que más general. Además una persona, como bien ha dicho el compañero, que tiene muchas salidas, muchísimas más salidas en el sector privado que en el sector público, con lo cual eso le confería un carácter más voluntario a la hora de participar en la política. Como bien dice el compañero, necesita agarrarse a la política porque necesita un salario y fuera en el sector privado no tiene recolocación. Pero es que yo creo que la metamorfosis de Vox no creo que se haya fraguado ahora últimamente por los malos resultados electorales, malos entre comillas, pues tampoco han sido tan malos, aunque eran los no esperados, pero si bien es cierto que esto viene atrás. Yo creo que los grandes liberales o los que empezaron el partido con un punto más liberal, pues eso se ha ido perdiendo y Vox ha ido perdiendo ese matiz liberal, sobre todo en lo económico, que yo creo que sí que le va a pasar factura y ojo porque podemos estar incluso ante el principio del fin de este partido.